El edificio de la escuela secundaria Marjorie Stumann Douglas de Parkland al norte de Miami se convirtió en un escenario de pesar con la reconstrucción de la masacre ocurrida en febrero de 2018, donde 17 personas fueron asesinadas. Algunos padres de los estudiantes ultimados recorrieron el plantel y a su salida ofrecieron declaraciones. Tengo la esperanza de que podamos encontrar puntos en común para proteger a sus hijos cuando vayan a la escuela. La terrible tragedia que ocurrió en el edificio 1200 y es tan doloroso ver los agujeros en la pared, el vidrio en el piso, la sangre donde mi hija Lisa fue trágicamente asesinada ese día. Por instrucción de un tribunal del sur de Florida se efectuó la simulación de los disparos de manera cronológica para verificar la versión de Scott Patterson, quien fue absuelto de omisión por no actuar al llamado de emergencia. Ahora, el ex policía se enfrenta a una demanda civil por parte de familiares de los fallecidos. Este viernes, legisladores del Congreso también recorrieron la escuela, la cual permanece intacta, tal cual como el día de la masacre. Se comprometieron en unir esfuerzos bipartidistas para evitar la violencia de las armas en los colegios a través de leyes. Pero al mismo tiempo, para aprender de algunos de los errores cometidos. Mira, por ejemplo, este asesino, este diablo, no entró a las aulas. Él disparó de afuera de las aulas por una ventanita en todas las puertas. Y si hubiese, por ejemplo, ese vidrio hubiese sido protegido, hubiera salvado muchas vidas. Hay cosas así, algunas tan sencillas como esa, otras cosas más complicadas. La reconstrucción de los seis minutos de los múltiples disparos se produjo justo antes del inicio de la temporada escolar para no exponer a los estudiantes al amargo recuerdo que aún les afecta. José Pernalete, Voz de América, Miami.